Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy estamos en el corte inglés y como siempre veremos muchísimas novedades y tendencias de chaquetas y abrigos. Por ejemplo, este modelo de chaqueta yo creo que se ve muy interesante y es muy fácil de combinarla con cualquier tipo de calzado. Por dentro cuenta con boreguito en color blanco, muy suave y agradable al tacto. Su precio es de 70€, está muy bien de precio y la podemos encontrar desde la talla XS hasta la talla L. Y también está disponible en más colores. O también la podemos encontrar con esta combinación de colores con diseño de pata de gallo, creo que se ve muy elegante. Su precio es de 70€ y también está disponible desde la talla XS hasta la talla L. Ideal para combinarla con un pantalón vaquero en color blanco, negro o con lo que quiera cada uno. Y ahora continuamos con este modelo de chubasquero de cuadros en blanco y negro, se ve muy interesante. Pero además también cuenta con foro de pelo sintético, muy suave y agradable al tacto y también muy calentito. Este modelo de chubasquero cuesta 60€, yo creo que está muy bien de precio. Y lo podemos encontrar desde la talla XS hasta la XL y también está disponible en más colores. O también tenemos otro modelo, yo lo veo más de primavera ya que es bastante más fino, su precio es de 40€, está muy bien de precio. Y lo podemos encontrar desde la talla XS hasta la L. Las cremalleras son metálicas en dorado mate. También cuenta con una capucha y dos bolsillos. O también tenemos este modelo de chaqueta tipo camisa en color gris muy bonita. Ideal para combinarla con un jersey o con una camiseta en color blanco. Su precio es de 50€ y la podemos encontrar desde la talla S hasta la L. Otra opción, este modelo de blazer de cuadros en color gris oscuro, bastante bonito y muy práctico. Su precio es de 50€ y lo podemos encontrar desde la talla S hasta la XL. También lo podemos combinar con muchísimas prendas y además está disponible en azul oscuro, en negro y en algunos colores más. O también tenemos este modelo de chaqueta ligera en verde claro, un color precioso, siempre aporta mucha frescura a la cara. Este modelo de chaqueta está muy bien de precio, cuesta solamente 40€ y la podemos encontrar desde la talla XS hasta la XL y también está disponible en más colores. Otro modelo de blazer de cuadros con una combinación de colores muy elegante y también abriga bastante ya que la composición del tejido es muy buena. Su precio es de 50€ y lo podemos encontrar desde la talla S hasta la XL. También es muy suave y agradable al tacto, cuenta con 4 botones de plástico pero de muy buena calidad. Otro modelo de chaqueta tipo camisa de cuadros, ya sabéis es una de las tendencias y además es una prenda bastante práctica. Este modelo cuesta 60€, yo creo que está bien de precio ya que abriga bastante y la podemos encontrar desde la talla S hasta la L. Y también a 70€ tenemos este modelo de abrigo largo en color verde, está disponible desde la talla S hasta la XL, cuenta con una capucha ajustable y la cremallera es metálica en plateado mate. O también tenemos otra opción, abrigo largo con capucha en color gris, la capucha es ajustable, también cuenta con dos bolsillos bastante profundos y la cremallera es de plástico en el mismo color que el abrigo. Este modelo cuesta 70€ si lo podemos encontrar desde la talla XS hasta la L. Continuamos con diferentes modelos de blazer, es una prenda bastante práctica y muy fácil de combinarla con otras prendas, con vestidos, con pantalones según la imaginación de cada uno. La podemos encontrar en color negro, camel y algunos más. El precio es de 50€ y está disponible desde la talla S hasta la XL. A mí personalmente me gusta mucho en color negro y camel. Otro modelo de chaqueta bastante práctica y muy económica, cuesta solamente 30€ y además también la podemos encontrar en blanco, negro y algunos más. Está disponible desde la talla S hasta la XL. Los botones y las cremalleras son metálicas en dorado. A 40€ tenemos chaqueta de punto bastante bonita, la podemos encontrar desde la talla S hasta la L. Está disponible en gris claro o color crema, la podemos combinar con un vestido, con unos leggings, con pantalón vaquero, con lo que quiera cada uno. O también tenemos otro modelo muy calentito y muy suave y agradable al tacto en color crema. Chaqueta de punto larga, cuesta 50€ y la podemos combinar con muchísimas prendas al igual que el otro modelo que acabamos de ver. A mí personalmente me encantan las chaquetas de punto. Yo creo que en el corte inglés siempre podemos encontrar muchísimas prendas a muy buenos precios y a mí personalmente la calidad me gusta mucho. Y ahora continuamos con este modelo de chaqueta, yo creo que se ve muy interesante y además abriga bastante. No es de las más económicas, cuesta 150€ pero yo creo que merece la pena. La calidad parece buena, también cuenta con boreguito, bastante suave y agradable al tacto. Tiene dos bolsillos y la cremallera es metálica. Otro modelo de abrigo acolchado, bastante elegante, en azul oscuro, muy fácil de combinarlo con cualquier tipo de calzado y su precio es de 120€. Está muy bien de precio ya que la calidad es bastante buena, también cuenta con dos bolsillos muy profundos y la cremallera es en el mismo color que el abrigo. O también tenemos otra opción, abrigo de cuadros muy práctico ya que lo podemos combinar con diferente tipo de calzado y con muchísimas prendas con faldas, con pantalones, con lo que quiera cada uno. Cuenta con una combinación de colores muy interesante y también está bien de precio, cuesta 70€ y lo podemos encontrar desde la talla XS hasta la L. A mí personalmente me ha gustado mucho este modelo. Y ahora continuamos con otro modelo de abrigo de boriguito en color crema, se ve muy bonito y su precio es de 150€, no es de los más económicos, cuenta con una capucha, la cremallera es metálica, en plateado mate, también cuenta con dos bolsillos. Es un modelo precioso. Y para completar y no pasar frío tenemos este modelo de pantalón de punto en color crema, muy elegante, la cintura es elástica y su precio es de 70€, no es de los más económicos pero merece la pena ya que la composición del tejido es muy buena, cuenta con un 24% de lana, tenerlo en cuenta a la hora de lavar este pantalón. También es muy suave y agradable al tacto y bastante calentito, lo podemos completar con la chaqueta que acabamos de ver. Continuamos con otro modelo de chaqueta bastante interesante ya que cuenta con muchísimos detalles y todos muy bien cuidados, este modelo tampoco es de los más económicos, cuenta con una capucha con detalle de pelito sintético, muy suave y agradable al tacto y la chaqueta también es muy calentita, su precio es de 150€, yo creo que merece la pena ya que nos puede durar más de un invierno. Y además también la podemos combinar con diferente tipo de calzado, a mí me gusta combinar este modelo de chaqueta con botas estilo militar. No sé a vosotros pero a mí personalmente en el corte inglés me gustan todas las novedades, creo que se ven muy interesantes y la calidad también es muy buena, algunos precios son un poquito más elevados pero las prendas merecen la pena ya sea por la composición del tejido, por el diseño o por cualquier otro motivo. Y además también podemos encontrar una gran variedad de prendas para todos los gustos y también siempre tienen disponibles muchísimas tallas. ¡Gracias! ¡Chao, chao!